Bien, y seguimos con Illusion of Time, capítulo número 2. Lo habíamos dejado aquí en South Cape. Habíamos conseguido las tres joyas rojas y nos habían enviado una carta desde el castillo de Edward para que fuéramos allí a entregarles un anillo de cristal, aunque creo que no lo tenemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con Gen, el joyero, para entregarle las tres joyas rojas que conseguimos en el primer capítulo. Y bueno, como veis, nos han dado unas hierbas que van a servir para recuperarnos la vida, lo cual nos va a venir muy útil. Por cierto, creo que voy a aprovechar para ordenar un poco el inventario. Aunque tampoco es que tengamos mucho, pero bueno. Así que bueno, vamos allá. A ver, hablamos con este hombre. Bueno, y como veis, ya no deja salir porque nos ha convocado el rey Edward a su castillo. Bueno, como veis, este es el Mappamundi. No es un Mappamundi libre como en el caso de los Final Fantasies, por lo menos hasta el 9. Es un Mappamundi más al estilo del Final Fantasy X o el The Legend of Dragoon. Y bueno, ya veis que hemos llegado al castillo de Edward. Bueno, nos salen al paso los guardias. Es el castillo del rey Edward. Debo informar esta intrusión. Will enseña la carta al guardia. Bueno, no hay ningún problema. Por cierto, creo que por aquí había una joya roja. A ver si la logro encontrar. A ver dónde estaba. Bueno, vamos a aprovechar para explorar un poquito el castillo. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, como veis el rey es un prenda. Bueno, una pequeña historia de amor en el castillo. Por cierto, bonito paisaje. Bueno, este es el cuarto de cara. La princesa que conocimos en Southgate. Cuando vino a nuestra casa. En el capítulo anterior. Lamentable aspecto, madre mía. Soy yo, Kata. Tu antiguo apodo, madre mía. Bueno, nos entramos y hablamos con ella. Me ordenaron que trajera el anillo de cristal al rey Edward. Bueno, como veis algo raro pasa en este castillo. Así que vamos a tratar de averiguarlo. Por cierto, Kata será un personaje muy importante a lo largo del juego. Pero de momento. Debemos dejarla donde está. Vamos a seguir explorando el castillo. Porque estoy casi seguro de que por aquí había una joya roja. Creo que por ahí se iba el rey. A ver. ¿Dónde estaba, tío? A ver. Ah, perfecto. Creo que estaba ahí, escondido. Y nos ha dado la joya roja. Así que, perfecto. Ya podemos seguir avanzando. Y entramos por esta puertecita de aquí. Y ya podemos hablar con el rey. Voy a hablar primero con la reina. A ver qué nos cuenta. Madre mía, qué borde. A ver. Joder, otra vez lo del aspecto lamentable. A ver, ¿has traído el anillo de cristal? No, tío. ¿Cómo te atreves? Pero qué anillo, tío. Que no tengo ningún anillo. Bueno, como veis. Como veis, el tío está bastante loco. Nos ha pedido un anillo que no tenemos. Madame, salvadme. Se lo ha tomado mal lo de Madame. Bueno, nos toman prisioneros. Y aquí estamos en la prisión del castillo de Edward. ¿Por qué tendré que sufrir así? Bueno, eres el protagonista, Will. ¿Qué será de mí ahora? Da igual. Tengo que pensar en una forma de salir de aquí. Bueno, pues si no queremos que Will se pudra en esta prisión, vamos a tener que empezar a buscar una salida. A ver, este musgo es testigo del ir y venir de miles de prisioneros. A esos prisioneros les debe haber animado a ver algún signo de vida. Bueno, sí. Seguro que estaban contentísimos de ver el musgo. ¿Alguien fue encadenado a esta bola? Nada, esto es lo mismo de antes. La puerta obviamente está cerrada. Así que bueno, más nos vale que empecemos a buscar algún tipo de salida porque... Bueno, parece que no podemos hacer mucho aquí. A ver, vamos a tener que dejar que pase un poco el tiempo. A ver si ocurre algo. A través del agujero del techo se oye la voz de un soldado. Esta es la ración de pan de hoy. Hasta el musgo bebe agua. Bueno, y ahí nos tiran un pan. Will prueba un poco de pan. El pan está duro, lo peor que haya probado en su vida. Por alguna razón, echa de menos la creativa cocina de la abuela Lola. Pues nada. El tiempo pasa lento, pero el día se acaba. Me duele pensar en los sentimientos de los prisioneros sin saber qué deberían hacer. Mientras pensaba en una forma de escapar, me quedé dormido. Una voz familiar habla a través de la flauta. Will, soy tu padre. Madre mía. Un poco a los Star Wars. ¿Padre? Bueno, tiene que ser un poco raro que tu padre te hable a través de una flauta. Pero bueno. Por supuesto, papá. ¿Dónde estás? No, me abandonaste. Bueno, vamos a ser buenos y... Ya vamos a decir que sí. Bueno, esto se puede coger con el poder psíquico de Will atrayéndolo. Esto. El abuelo, el arquitecto. ¿El secreto? ¿Tengo que hacerlo? Pues sí. Bueno, esto es importante. Debemos visitar las ruinas del mundo y encontrar las estatuas místicas. La voz de la flauta disminuye y desaparece. Bueno, perfecto. Ahora solo tenemos que salir de este antro. Bueno, eso es familiar. Bueno, ahí está Hamlet, el cerdito de cara. Está cerrado. ¿Es este el cerdo de cara? Qué suerte. Hay una carta y una llave atada a su cola. La carta dice... Estoy triste de saberte en prisión. Lo que ha hecho mi padre es horrible. Pero escucha. Yo también estoy cautiva en una prisión de seda y oro. Pero esta noche huiré del castillo para siempre. Tú también quedarás en libertad. Cara. Bueno, perfecto. Parece que cara nos ha salvado enviándonos esa llave con su cerdito. Tienes la llave. Así que bueno, parece que ya podemos salir de aquí. Aquí está la llave. La seleccionamos y la usamos. A ver. Cuando giras la llave de la prisión, la puerta de acero se abre con un ruido sordo. A ver. Por aquí no hay nada. Y por aquí un portal. Bueno, vamos a aprovechar para guardar la partida. En el espacio oscuro. Seguimos con el viaje y salimos. Muy bien. Ya podemos seguir. Y aquí tenemos al primer enemigo del juego. Este murciélago. Así que vamos a matarlo. Bueno, hay otro detrás. Bueno, como veis. Hacemos un punto de daño. También creo que tenemos un ataque especial. Joder. Bueno, como veis. Cuando matamos a todos los enemigos de una sala. Nos dan un pequeño bonus. En este caso ha sido de vida. Y nos ha aumentado un punto de vida. Si derrotas a todos los enemigos que te rodean. Aparecerá una joya. Bueno, como decía. Tenemos un ataque especial. Que es este. Que hace un poco más de daño que el ataque normal. Lo cual nos va a venir muy bien. Bueno, y también. Si aprietamos Star. Podemos ver si hay cofres en la sala. Cuántos enemigos hay. Y dónde están. Yo os digo que esto va a ser muy útil. Ahí. ¿Veis? El ataque especial, digamos. Hace dos puntos de daño. Mientras que el normal hace uno. Bueno, de momento ya veis que los enemigos son sencillitos. Pero bueno. Se irá complicando un poquito. Conforme dancemos en el juego. A ver. Eliminamos a este porciélago. Joder. Bueno, ahí tenemos a dos enemigos nuevos. Por un lado. Ese monstruo verde de cuello largo. Por otro. Este esqueleto. Por cierto. De vez en cuando los enemigos sueltan esas joyas. Os recomiendo que las cojáis. Porque cuando reúnes 100. Te dan una vida. A ver. Por aquí tiene que aparecer otro. Sí. Bueno. Fuera. Perfecto. Eliminado. Bueno. Aquí tenemos más. Madre mía. Qué pesados sois. Pero bueno. Lo más importante es eliminar a todos los enemigos. Porque es la manera de mejorar al personaje. Aquí nada. Uy. Vamos a matar a este. Joder. Bueno. De vez en cuando ya veis que cuando matamos a determinados enemigos se abren puertas. Bueno. Y esa espada significa que nuestra fuerza ha aumentado. Bueno. Como veis el bonus va cambiando. De una sala a otra. A veces nos mejora la vida. Otra la defensa. Otra el ataque. Bueno. Ya veis que ahora hacemos el doble de daño. Ya que nos ha aumentado la fuerza. Bueno. En esta sala. Como veis. Hay un cofre del tesoro. Y tres enemigos. Tiene la misma forma que la estatua de la cueva de la playa. Bueno. Eso que significa que podemos atraerlo. Bueno. Y como veis. Se me ha pegado ahí un diente de león. Joder. Bueno. Que ya veréis. Qué es ese diente de león. Oye. ¿Qué haces? Bueno. Le he dado un golpe ahí al diente de león. Porque crees que se pone en medio. Y molesta bastante la verdad. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Joder. Me he dicho algo ahí. Pero. Se ha saltado. En fin. Joder. A ver. Venga. Bueno. Por fin se ha ido. Molestaba bastante la verdad. Cogemos esta joya. Atrayéndola. A ver. Bueno. Eliminamos a este esqueleto. Perfecto. Ya podemos seguir. Otro esqueleto. Bueno. Ya veis que. Gracias a la mejora en fuerza. Ahora es pan comido. A ver. Subimos por aquí. Bueno. Como veis. El cofre está ahí abajo a la izquierda. Vamos a ir enseguida por él. Joder. Nudo golpe. Bueno. Perfecto. Ahora veis un escudo. Así que la mejora ahora será de defensa. Por eso ya os digo que es muy importante eliminar a todos los enemigos. A ver. Pulsamos el interruptor. Y cogemos este cofre a ver que es. Encontrada una hierba. Bueno. Perfecto. Nos va a venir bien para recuperar vida cuando estemos heridos. Pero os recomiendo ante todo que ahorréis. Las hierbas. Las hierbas. Aunque bueno. Si sois medianamente buenos. Os acabarán sobrando al final del juego. A ver. Siempre que hay un pequeño hueco aquí. Aparecen estos enemigos. Joder. Esperamos a que salga de nuevo para poder atizarle. Muy bien. Perfecto. Pues nada. Vamos a seguir. Joder. Y ahora caen lanzas. A ver. Vamos a aprovechar para eliminar a este enemigo. Y seguimos. Uy. Joder. Tenía que caer justo ahora. Bueno. Por suerte se ha quitado. Y podemos pasar. Vamos a intentar pulsar este interruptor. Joder. A ver que no entra. Quizás esté oxidado. Bueno. Parece que de momento no lo podemos pulsar. Pero. Si que hay una manera. A ver. Bueno. Quedan cinco enemigos. Bueno. Pues saltamos. Y como veis. Abre esta compuerta. Bueno. Ahí hay una luz. Pero primero vamos a coger lo que está en el cofre. Encontrada. Joya roja. Perfecto. A ver. Si vences a tus enemigos. Aparecerá una brillante y plateada gema oscura. Si recoges cien de estas. Ganarás una vida. Aunque seas derrotado. No tendrás que retroceder mucho. Bueno. Lo que os comentaba antes. Ya veis el indicador arriba. Que tenemos cero. Así que bueno. Vamos a continuar. Joder. Madre mía. Me han sorprendido esos murciélagos. Pero como veis ese marrón dura un poquito más. Bueno. Nos han dado una mejora de vida. Tu HP ha aumentado. Siempre viene bien. Bueno. Ahí tenéis a ese. Diente de león. Vamos a hablar con él. Flor en la esquina. Intenta tocar la flauta. Toca la melodía. Bueno. Solo tenemos una melodía. Así que no es difícil saber a qué se refiere. Toca suavemente la melodía que habéis aprendido de Lola. Bueno. Como veis. Will toca la flauta. Siempre me resultó muy raro que su arma fuera una flauta. Pero bueno. Escuchas una voz suave de algún lado. Bueno. Pues vamos a tener que ir para allá. Bueno. Como veis. Tenemos que pulsar los dos interruptores a la vez. Así que bueno. Esa. Extraña aparición. Va a apretar el de la izquierda. Y a mí me toca el de la derecha. Así que bueno. Bueno. Pues vamos a entrar en esta puerta. Bueno. Aquí tenemos un interruptor que no podemos pulsar de momento. Pero ya veréis. Que dentro de un rato sí que podremos. A ver. Pero ya veis que. Hacemos bastante daño. Por eso yo creo que la mejor. Mejora es la de fuerza. Aunque bueno. Habrá quien opine lo contrario. A ver. Esperamos a que salgan estos dos. Bueno. Se abre este portal. Perfecto. Bueno. Ahora como veis. Hay una nueva estatua. Además de Gaia. Vamos primero. En primer lugar. A grabar la partida. A ver. Tu forma es solo temporal. Colócate delante de la estatua que hay junto a ti. Guardamos y seguimos el viaje. Y ya veréis ahora lo que pasa. Will escucha una voz en su cabeza. Will. Te he estado esperando. Yo soy Friedan. Yo soy eterno. Deja que te ayude en tu viaje. Con el paso del tiempo. Llegarás a entender mi naturaleza. Will pierde gradualmente la conciencia. Bueno. Ya veis que ahora controlamos a este caballero oscuro. Friedan. Que es algo más fuerte que Will. Y va a ser muy útil a lo largo de la aventura. Así que bueno. Ya veréis que ahora con esta espada tan larga. Podemos apretar este interruptor. Y continuar nuestro camino. A ver. Bueno ya veis que hace muchísimo más daño. A ver. Quedan dos enemigos. Y hay un cofre por aquí. Así que vamos a intentar cogerlo. Ya veis que ahora es un pan comido. Bueno pues. Como ya dije. Las mazmorras. Siempre que esté disponible. Claro está. Bueno este esqueleto es bastante más fuerte. Bueno y encima tenemos que eliminar también a la cabeza. Así que. Pero bueno. Pan comido. Bueno como decía. Este caballero oscuro. Va a ayudar a Will. En las mazmorras. Y siempre que podamos elegirlos. Pues es conveniente. Transformarse en él. Porque la verdad es que facilita bastante el juego. Vamos a seguir eliminando a estos enemigos. Bueno lo malo es que no tiene el ataque especial que tenía Will. A ver. Aquí va a salir este. Pero nada. A ver. Uy. Me duele. Vamos a ir aquí. Porque aquí es donde está el cofre. Y lo cogemos. Encontrada joya roja. Perfecto. Uy. Bueno. Creo que este es el último enemigo que nos queda. Así que vamos a eliminarlo. Bueno perfecto. Y nos ha dado un punto de defensa. Así que ya podemos continuar. Cuando los enemigos sean destruidos. Will podrá recuperar su aspecto original. Bueno ya os dije que este personaje únicamente lo podíamos escoger. En las mazmorras. Durante el resto de la aventura pues tendremos que seguir como Will. A ver. Bueno. Aquí tenemos un personaje nuevo. A ver. Te he visto. Que sorpresa. Puedes cambiar tu aspecto como yo. Bueno. Esta es la chica que se había transformado en la rosa y en el diente de león. La aprendí de mi abuela Lola. La tarareaba siempre que estaba enfadada. Bueno. Parece que esta chica conoce a nuestra abuela Lola. ¿Conoces a mi abuela? Bueno. Como veis. La historia se va complicando un poquito más cada vez. Se vuelve a transformar en el diente de león y se larga. Bueno. Parece que la abuela Lola va a tener que respondernos a muchas preguntas. A ver. Un momento. Un momento porque creo que me había olvidado de algo. Creo que por aquí había una joya roja. Aquí. Perfecto. Pero creo que por aquí ya no había nada más. Así que bueno. Ya podemos subir. Bueno. Deberíamos salir del castillo. Pero vamos a rescatar a Kara antes que nada. Vas a llevarte a Kara. Fuera del castillo. No dejes que el rey te encuentre. Por favor. Cuidado de la princesa. Bueno. Estos dos siguen ahí enamorados. Bueno. Y este se ha quedado ahí dormido. Así que bueno. Tenemos la vía libre para rescatar a Kara. Vieja cabeza roncante. Bueno. Ese era el apodo que tenía ese guardia. Ha venido tu pequeño cerdo. Bueno. Ya veis que se llama Hamlet. Tiene un extraño tipo de poder por sí. Bueno. Ya con Kara. Podemos salir del castillo. Tiene un extraño. Uuuh. Madre mía. Bueno. Parece que. Ha tenido una buena idea. Kara. Que es coger comida. Creo que estaba aquí. Sí. Bueno. Pues eso. Ha tenido una buena idea. Coger comida para el viaje. Así que hemos ido al sótano. Y hemos encontrado una gran. Y jugosa. Pata de Jack. Bueno. Pues aquí ya hemos terminado. Y ya podemos volver a South Cape. Bueno. Supongo que el rey se extrañará un poco. De que falte la princesa. Así que más vale que corramos. Corren a la casa de Will. Bueno. Ya veis que rápidamente. Hemos vuelto a South Cape. El pueblo originario. Y vamos a ver si nuestros abuelos están bien. Bueno. Ya veis que está todo revuelto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Mis abuelos? Abuela Lola. Madre mía. Está todo destrozado. Espero que estén bien. Los abuelos de Will. A ver. Joder. A ver. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué pasa? ¿El chacal? ¿Mi abuelo y abuela? Bueno. Y aquí está de nuevo la chica misteriosa. Que se puede transformar en flores. Tú eres la que se... Lily. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente normal como tú. Vale. Madre mía. Qué obstinada. Creo que algo bueno va a pasar. A ver si tienes razón. Bueno. Podríamos visitar a Gen el joyero. Para dejar estas... Cuatro joyas. Pero da igual. Porque tampoco no nos va a dar nada. Porque creo que... La siguiente cosa nos la daba a las... Ocho joyas o diez. No sé. Ten cuidado. Así que bueno. Vamos para allá. Porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Y nuestro próximo destino es el pueblo de Itori. Joder. No podemos. A ver. ¿Estás listo para irte? Sí. Vale. Había que hablar con esta chica. Loca chica. Madre mía. Bueno. Como veis. Estamos en la frienzone de las dos. Los tres salieron juntos hacia el pueblo de Lili. Bueno. Perfecto. Ahora parece que sí. Porque podemos avanzar hacia Itori. Bueno. Ahí lo tenemos. Así que los tres. Partieron. Y llegaron a Itori. La música siempre me ha encantado de este pueblo. Es bastante tranquila. Bueno. Vamos a tocar la melodía de Lola. Toca suavemente la melodía que habías aprendido de Lola. La melodía llevada por el viento se propagó por toda la pradera. ¡Guau! ¡Magia! Bueno. Aparece una casa ahí de la nada. Perfecto. Bueno. Como veis. El efecto del viento se nota en la ropa y el pelo de Will. Ahora este tipo de efectos son comunes. Pero bueno. Seguro que en su momento me sorprendió bastante. Y bueno. Creo que vamos a dejar aquí el capítulo número dos de Illusion of Time. En el capítulo número tres intentaremos averiguar. Qué hay en esta villa de Itori. Qué podemos encontrar. Iremos a la casa de Lili. Y bueno. Intentaremos continuar nuestro viaje. En busca de las estatuas místicas. Y en busca de las maravillas del mundo antiguo. Así que bueno. Gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.